Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Aquí TotoroCraft en el décimo primer episodio de The Witcher 3 Will Hunt. Como podéis ver, estábamos justamente donde lo habíamos dejado, que era que este hombre, el varón, nos tenía que llevar hasta la habitación de niña. A mi hija le encantaban. Una vez dio el trofeo de un ciervo en la pared, ¿sabes lo que me preguntó? Papá, las zancas del ciervo están al otro lado de la pared, ¿verdad? ¿Lo ves? Menudo trofeo. Me compadezco del cerdo que le haya hecho daño. Lo desollaré vivo. ¿Qué haces? Mierda, vuelve a estar atrancada. Nuestra escoba. Esta es la de Tamara. Intenta no ponerlo todo patas arriba. Acabo de atravesar la pared. La puerta como si no hubiera un mañana. ¿No me ibas a vigilar, tío? Me has dicho que me ibas a vigilar. Las ventanas. Candelabro. Vamos a empezar por las ventanas. La pared tiene distinto color. Aquí había algo colgado. Un cuadro. De ahí, tal vez, encaja. Vale, ahí había un cuadro. ¿Ese cuadro lo han movido? ¿Te refieres? Examina. El varón y su mujer. Hmm, parecen felices. ¿Qué le vamos a poner en su sitio? Hmm, ¿qué es esto? Ah, alguien quería esconder este agujero. ¿Qué hay al otro lado? Un armario. Y en este armario hay un trozo aplastado de candelabro. Alguien lo estampó contra la pared y por la fuerza llegó hasta este armario. Qué interesante. A lo mejor hay más indicios de trucha. Echaré un vistazo. Hmm, vamos a ver. Flores frescas. Espera a que vuelva en cualquier momento. No ha perdido la esperanza. O sea, que él en principio no ha sido, pero ahí hay unos arañazos del 15. Muescas profundas. La han golpeado con un aspecto... objeto pesado. Y el nix. Hacen con un objeto pesado. Hombre, ya que estamos aquí... ¿Tú cómo ves? Anillo de oro, perlas, cofre... Ups. Titi, tiri... Eh. Dios, ¿cómo está esto? Ah, el resto del candelabro. Y manchas de vino. Alguien rompió una botella. ¿Y el cristal? De Tushan. Sí. El aroma no ha desaparecido. ¿A dónde llevará? Me estás diciendo que hay manchas de vino. Sí, hay manchas de vino. Ah, no. Es el aroma. ¿En serio? ¿Vamos a seguir el aroma? Gerald, eres una bestia. Y mientras le vamos robando al varón. Titi, titi, tín. Varoma. Estoy siguiendo el aroma. El rastro se pierde. No obstante, he encontrado otra cosa. Un talismán. Manera de pinacea. Huele a incieso de enebro. Una especie de talismán protector tradicional. Pero, ¿contra qué protege? No creo que encuentre nada más. Muy bien. ¿Y la otra habitación? ¿No había otra habitación? ¿Aquí? ¿En serio? ¿No hay nada más? A ver, esta nota. Carta a Tamara. Me la llevo. A ver. Inventario. Tu inventario contiene aceite para espadas. Para usarlo, aplícalo a tu espada. Muy bien. Seleccionas las pestañas útiles. Muy bien. El aceite. ¿Dónde está el aceite? ¿Cuál es el aceite? ¿Esto? Zumo de manzana. ¿Qué aceite? Everluce. Comida. No veo el aceite. Mantequilla. Búho real. Agua. Agua. No veo yo el aceite. El talemán sí, pero... Joder. Todo lo que hemos mangado son cosas chachis. No, no. Es comida. Y esto es comida. Púho. Vale. Me has engañado. Más cositas que saquear. Una llave oxidada. Y una vieja llave. Me pregunto qué abrirá. Y otra vez me pregunto qué abrirá. Anís, sándalo y algo más. ¿Azafrán? ¿En serio? Asuntos familiares. Esto también viene por aquí. ¿Veis cómo había algo más? Esto baja más para abajo, ¿eh? Mira, 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 mira. Por aquí es por donde se fueron, me estás diciendo. No. Se metieron por aquí. Por esta puerta de aquí. Mira, mira, ¿de dónde viene? Un altar. Así que el fuego eterno ha llegado a Belén. Muy bien. No, no quería apagar eso. Quería sacar eso. Oración. Vale, entonces, en el inventario ahora tenemos que tener el papelito este, que es oración. Fuego eterno que iluminas, da salud a mi madre, castiga a mi padre, ayúdame a cumplir con mi destino. Qué chumos. Más perlas. Perfecto. Esto, ¿qué era? Incienso. Muy bien. Entonces, vamos a mirar un momentito las misiones. Veréis. Asuntos familiares, que se habla con el varón. Vale. Pues nada, ya deberíamos... Por cierto, ahora... Ya que estábamos aquí y nadie nos ve. Montón de licor enano. Hola. Y aquí hay alguien, sí. Ahí hay un tipo. Que puede ser que nos vea. O sea, que no voy a robar más. Uy, está mirando el suelo. Voy a grabar, por si acaso. No quisiera yo... Que me dijera nada. El tipo está sobando, con lo cual... Siempre podremos decir que tú estabas sobando y que no has visto una mierda. Muy bien. Todo saqueado. Nada, chicos. Sigue durmiendo, ¿eh? Ahora se lo cuentas a tu jefe, que te han mangado todo. Hay una puerta. Esa puerta me preocupa que esté ahí. Bueno, vamos a subir escaleras para arriba. Oye, no escupas en la casa de tu jefe. A ver, varón, ¿dónde estás ahí? Fumando, espero. Ya se ha acabado de esmear. ¿Sabes algo de este amuleto? Sí, Ana empezó a ponérselo hace un tiempo. Ana, ¿sabes de dónde lo sacó? No, pero ha sido de las brujas o magas en la zona. Un conjurador. Ese viejo estúpido vive cerca de rama negra. Hay una maga de Sotomedio, pero apenas se nada de ella. Acaba de llegar. Ana desconfiaba de los forasteros y los recién llegados. Eso es bueno. Signos de pelea en la arcoba. ¿De qué hablas? De lucha. Atacaron a alguien, probablemente a tu mujer o a tu hija. Intentó defenderse con el candelabro y aunque no le dio al atacante hizo un agujero en la pared. También forzajearon. Yo no sé nada. Aquella noche estaba borracho y no me acuerdo de nada. Desperté y ya habían desaparecido. Borrachuzo. No creo que estuvierais solos en el castillo. A lo mejor alguno de estos hombres oyó algo. Le pregunté tres veces a esos cerdos si habían visto o oído algo, pero nada. No me dijeron nada. Derramaron vino en el descansillo. No habrá sido uno de los chicos. ¿Es que beben Everluz? Mierda. Se me habrá caído a mí. Ya te dije que aquella noche llevaba una buena curva. ¿Y tiene...? ¿Qué tiene de particular? Medio castillo o pesta vino. Ya, bueno. Voy a ver al conjurador. Te advierto que te costará. Se romperá que el chaval mató a su padre con un hache y se volvió loco. Ahora dice que ve en fantasmas y se tira a su cabra. Bueno. No me interesan sus aficiones. Solo quiero preguntarle por el abuelito. Muy bien. Hombre, nivel 5. Un puntito más. Vamos a ver qué hacemos. Personaje. Bueno. Tenemos este. Que tenemos 20% o 25% de daño. Y esto es puntería. Muy bien. Aquí. Bueno, ¿qué? Ahí está. Gastado. Coño. Coño. Venga. Ahora sí. Ahora sí. A ver. No, ahora no puedo meter aquí el recibido. 150. Entrada al conjurador. Vamos a salir de aquí y vamos a ir a ver a ese tipo. Oye, tú. ¿Cómo me voy de aquí? Oye, ¿por dónde entramos? ¿Entramos por esa puerta? Me voy a meter por la chimenea. Claro. Vale. Esta debe ser la salida. Perfecto. Aquí. Muy bien. Pues ya estamos aquí. Vamos a ver si encontramos al conjurador ese de las narices. ¿Dónde está? El conjurador. Muy bien, muy bien. Oh, está en cuenca. Muy bien. Pues nada, chicos. Nos vemos cuando encontremos al conjurador. Bueno, parece ser que hemos llegado ya y aquí hay gente que ya lo está como amenazando. ¿Qué ha pasado aquí? A ver. ¿Qué quieres? Quiero hablar con el conjurador. Demasiado tarde. Tenemos la vez para charlar con él. Y va a ser una larga charla. Joder, ¿en serio me los tengo que cargar? Son hombres del varón. Marchaos o morirte. Yo he pensado que hoy no habría cadáveres. He oído que los magos pagan un dinero por los órganos especiales de las criaturas extrañas. Me pregunto cuánto sacaremos por sus ojos. Vale. Vale, vale. Muy bien. Y tú eres tonto y no lo sabes. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Estos son fáciles. Vamos primero a este. Ala. Que es... Que es el que se merece. Mierda. Vale. Vale. Muy bien. A la bardero primero. Verás tú aún me van a dar por saco. Uy. Muy bien. Toma. Venga, venga. Ahora qué. ¿Y tú qué? Oye, que le he llegado a defender. Uy. Uf. Te ha volado la cabeza. Muy bien. A saber qué habrá hecho el tipo para cablear tanto a los amigos de Edric. Vamos a robar todo lo que hay por aquí. Perfecto. Oye, en serio. No sé qué pasa. Que no puedo utilizar la ballesta. A ver. Inventario. Ballesta. ¿Qué le pasa a la ballesta? No entiendo por qué no puedo utilizarla. Y tengo pirotes infinitos esto. No entiendo. No, no me deja utilizar la ballesta. ¿O estoy haciendo algo mal? Ah, coño. Claro. Había que poner láseres gilipollas. Muy bien. Muy, muy bien. Y ahora si le pongo el cuen. La sigo manteniendo. Sí. Vale. Perfecto. Muy bien. Fallos técnicos de estos chachis. Me he puesto regeneración máxima. Que por cierto, vamos a... Antes de nada. Vamos a... Quitar esto de aquí. Y... Muy bien. Y ahora que lo tenemos en consumibles. Lo tiramos. Porque si no, no podemos hacer más. Y ahora nos vamos a alquimia. Aceite para malditos. Búho real. Golondrina. Me falta... ¿Esta qué planta era? Celidonia. Pero de esa celidonia no tenía un montón yo. ¿En serio? Pues no tenemos celidonia. Perfecto. Bueno. Vamos a seguir avanzando. Guárate la espada. Que no queremos alertar a... Alterar a nadie. Y vamos a llamar al tipo este. A ver qué pasa. Toc, toc, toc. Hey, ¿hay alguien en casa? ¿Qué buscas? Nada. Necesito que me ayudes. Oh, un hombre, no. Un lobo. Gris, aunque no viejo. Esa quien el conjurador espera. ¿Me estás esperando? Uh, qué mal rollo. Este me va a dar otra misión también. ¿Me esperabas? Sí. Los huesos me dijeron que aparecerías. Vendrán aquellos que lleguen a muerte vía violaciones. Pero el lobo los espantará. El lobo blanco. Y aquí llega. Los presagios nunca mienten. Bueno, si eres así de bueno, no me importa. Necesito de ayuda. ¿Reconoces esto? Es la madera de pinacea y huele mucho a enebro. ¿Sirve para proteger a alguien? Tinea recién cortada y empapada con sangre de cabra. Templada luego con incienso de palomilla y enebro. Para Ana. Para protegerla. ¿De qué? Estaba diseñado para protegerla. ¿De qué? Ah, la isla pobre estaba asediada. El mar la rodeaba y quería poseerla. Magia antigua surgida del olvido y procedente de siniestras fuentes. Eso. Esto no es para hablar de ella ni para tocarlo. Es un pequeño moleto protector. Un conjurador poco más puede hacer. Bosco a Ana y a su hija. ¿Lo has hecho tú? Ah, claro. Como lo enseñaron sus antepasados, en aguas tranquilas, a la luz de la luna llena. Un amuleto como es debido. Protegía bien. No debió quitárselo. O se lo quitaron. La busco. No, nada. El conjurador no sabe nada. No, Ney, no. Pero los espíritus podrían saberlo. El conjurador se lo preguntará. Vale, genial. Siempre que sepa dónde buscar, dónde encontrarlas. A las perdidas. Hay que encontrarlas. Princesa. Es la mejor encontrando cosas. Princesa. ¿Qué princesa? Este tipo está loco. Princesa. Mi cabra. Se ha escapado. La habrá asustado a esos hombres. ¿Podemos volver con los augurios? Sin la cabra, imposible. Sin la cabra, no funcionará. Si encuentro la cabra, me ayudarás. Princesa. Princesa. ¿A dónde has ido, chica? Pero se la tira o no se la tira. Bien. Traeré la cabra. La campanilla. Le encanta el sonido de la campanilla. Lo va a sonar y te seguirá. Durante un tiempo. Cuidado con las fresas y beltres. Y también con las frambuesas. Sí. Son más traicioneras que las bestias. Siempre ando muy atento. Encuentra la cabra del conjurador. ¿En serio? ¿En serio? Venga. Inventario. ¿Dónde está la campana? Campana. ¿No era un objeto de misión? ¿Esto de aquí qué es? Pirote de punta ancha. Nivel necesario 9. Campanita del lugar. ¿Dónde estás? No. No veo la campana. ¿Qué tendría que estar aquí? Monóculo. Talismán. Calavera de cristal. Nada. Aquí esto. Nada. Manzana. Encuentro la cabra del conjurador. Pero... Ah, mira. Que la han puesto ya en el cacharro. Coño. Venga. Campanita. Me parece que él... ¡Holo! Fijaros. Una cabra en apuros. Fijaros la zona de búsqueda que tenemos aquí. O sea, esto sí que es... Buscar. Mírala. Princesa. Venga. Vámonos por aquí. Con cuernos y pezuñas. Muy bien. Y ahora tendremos que protegerla, seguro. Debo imaginarlo. Sí, sí. Tengo que hacerse en la caballería para que me sigas. Venga. Vamos, bonita. Vamos, bonita. Yo le voy dando. Y así... Eso digo yo. Eso digo yo. Princesa. Sí, hombre. Sí, sí. Venga, sígueme. ¿De dónde va? Venga, es que ahí no hay nada. Muy bien. Perfecto, venga, venga. Ya queda poco. Venga, no eres sardinia, pero podríamos hacernos amigos. Esto... Mapa del mundo. Me parece que me estoy equivocando de sitio. No, estoy bien. Vale, vale. Mira, conjuradora, ¿quién te traigo? Sí. Ahí está. Tu princesita. Mi cabra, mi querida y dulce cabra. Oh... En serio. Somos unos buscagabras. ¿Me vas a ayudar ya? Ana y Tamara, a ver, corran peligro. El lobo blanco ayudó al conjurador. Y ahora el conjurador le ayudará a él. Sangre. Necesitamos sangre. Un ser vivo. ¿Qué tengo? ¿Que buscar ahora un bicho vivo? Vale, ahora vuelvo. ¿Cómo voy a coger un bicho vivo? Menos mal que esto va automático, me parece a mí. La cabra, la cabra. Mira, te sirve esto. Una rata. Leche de cabra. Algo raro. Tira la leche. Rompe el cuenco. Vete, gallego. Muy bien. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¡Hala, ven, hombre! Pobre rata. Mira que rabo más feo lleva. ¡Coño! No están aquí. Se ha ido. Sangre. Veo sangre. ¿De quién? De Ana, no. Ni de Tamara. De un bebé. Han ido a abortar. Un bebé que no vive, pero no murió. Eso es todo. Eso es. Los espíritus no tienen nada más que decir. Por ejemplo, ¿dónde fueron o dónde están? Viniste por un augurio y yo se te ofrecí. Se han ido. El bebé se quedó. ¿De quién es? Pues de Ana. ¿Ana estaba encinta? Sí, y abortó. El varón no me dijo nada. Quizá tenía miedo, estaba avergonzado, o se le había olvidado. O quizá no quería recordarlo. ¿Cómo sabes todo eso? ¿Ana te contó esto? ¿Vino después de que ocurriera? No, Ana no. Me lo contaron los presagios. Genial, así que debo dar por seguro que es cierto. Los presagios no necesitan tu fe para cumplirse. Eres tú quien necesita que los presagios te lleven a la verdad. Tiene mal genio y es aficionado al aguardiente. Que sin duda empeora su carácter. ¿Maltrató a su familia? ¿Han acudido aquí? Debiste darte cuenta. El sanador es viejo y casi está ciego. Pero llegó princesa y le lamió la mano a la... Es un animal listo. Solo se acerca a quienes sufren. ¿El bebé? ¿Qué le ocurrió? Pero sabemos que el bebé está muerto. Arrojado a una tumba sin rito ni ceremonia. Despertó. Ahora vaga buscando venganza. Un malogrado. Lobo blanco, lobo sabio. Atrapa al malogrado y te ayudará. Llevará al lobo hasta los seres queridos. Los malogrados chupan sangre de las embarazadas y devodan sus fetos. No ayudan. Es un ser maldito y los brujos anulan las maldiciones. Si el lobo blanco no lo logra, que me entrega su sangre. La sangre siempre encuentra a sus semejantes. ¿Por qué? ¿Por qué quieres su sangre? Sangre, sangre, sangre. Hata a los hombres de todas las edades, vivos y muertos. Vale, pero... ¿Qué quieres hacer con ella? A veces un siglo es demasiado corto para que dos hermanos se reconcilien. Uno muere antes de dejar el problema. Entonces el otro trae la sangre al conjurador. ¿Y qué hace el conjurador? Espera la víspera de los antepasados. Bezca la sangre con leche, hierbas y patas de gallina. Bebe para reconciliar a los muertos con los vivos. Este año no habrá víspera de los antepasados. Pisa todo, encontraremos la manera. ¿Cómo puedo anular la maldición? Sé que hay que enterrarlo bajo el umbral y darle nombre. Llevar a cabo el Aim Rohin. ¿El ritual del nombre? Esa es una costumbre élfica. Humana, élfica, anana, antigua. Los espíritus no tienen raza ni respetan su significado. Gánate el favor del espíritu y el espíritu te ayudará. Pregunta y responderá. Busca y te indicará el camino. Has dicho víspera de los antepasados. ¿He entendido bien? ¿Has mencionado la víspera de los antepasados? Una costumbre muy antigua. Pensaba que había caído en el olvido. Por aquí, la muerte acecha en cada ciénaga y charco. La gente sabe que puede morir sin resolver sus asuntos terrenales. Entonces piden ayuda. Si no, no conocerán la paz. Hay que celebrar la víspera de los antepasados. Me enciende las velas de Sebo para conducirlos a través de la oscuridad. Llámalos por su nombre. Apacigua sus remordimientos. Solo entonces podrán marcharse en paz. Haga lo que haga, lo primero que debo encontrar es el malogrado. Búscalo a medianoche, cerca de la tumba, que permanece vacía. Si lo que dice es cierto, el varón debería saber dónde está la tumba. Buah. ¿En serio? ¿En serio? Pues no sé yo si habrán muerto ya esas. No, vamos a ver. Personajes. No, personaje no. Glosario. Personajes. Tenemos a el varón sanguinario. Muy bien. Pero como el varón no ha ocultado ciertos hechos a Gerard, como el recién embarazo de su esposa, el posterior aborto y la afición a las venidas fuertes y a las discusiones violentas. Vamos. Un cabrón. Eh, personajes. Ana no conoció a la stranger, expuesta del varón durante la visita de Ana. Gerard descubrió que su vida marital de Ana no estaba siendo demasiado satisfactoria. Se había quedado en cinta recientemente, pero perdió el bebé por razones desconocidas antes, justo antes de desaparecer. Y la hija se llamaba... Tamara. Tamara se había fugado con su madre poco antes de que Gerard llegase a Percha del Cuervo. Pero al parecer Tamara ya no soportaba la forma en que el varón trataba a su madre y decidió escapar con ella. Muy, muy curioso. Muy, muy curioso. Malogrado. Vamos a ver los malogrados. Esto sí que va a ser importante. Bestiario. Osos, lobos, osos. A ver. Un aceite para bestias. Muy bien. Apariciones. A ver, malditos. Aquí está. Malogrados. Es un maldito. A este aceite para malditos, que esto podemos hacer. Y Axia. Decir que un malogrado es feo es como decir que la mierda no es especialmente sabrosa. No se puede decir que sea una mentira, pero tampoco refleja la realidad. Lambert, brujo de la escuela del lobo. Los malogrados son quizá las criaturas más repulsivas que un brujo habría tenido el gusto de conocer. Nacidos de bebés indeseados que han sido desechados sin recibir una sepultura adecuada. Su apariencia es la de un feto medio podrido, con su carne amorfa retorcida por el odio. Muy bien. Lo importante es que es aceite para malditos. Y aceite para malditos sí que podemos hacer. Con lo cual, vamos a prepararnos ya el aceite para malditos. Perfecto. Aceite para malditos hechos. Ahora sí que tenemos aceites. Glosario. Perfecto. Y Axia. Muy bien. Anda, mira. El tipo este nos va a hacer comercio. A ver. Conjurador. Fuera. Enseñame la mercancía. Olé. 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 Ceridonia. Mira. Ceridonia que la vende por 5. 70 todas. Me las llevo todas. Me las llevo todas. De momento no necesito nada más. A ver. Alquimia. Sueño de dragón. Esto es súper interesante. Esto que hacen. De que puedas. Fabricamos. Ya tenemos la golondrina. Perfecto. Mutágenos. Tal y cual. Pero no. Yo quiero mirar. Colmena. Simun. Sueño de dragón. Libero a nube de gas. Vale. Interesante. Vale. De momento. Uy. Verno. Joder. Nene. De momento no necesitamos nada más. El búho real era vigor. Que no estamos utilizando. Un gato no hemos utilizado aún. Aunque podríamos hacer algún gato. Por si acaso necesitamos tener los hechos. Muy bien. Perfecto. Ay. Me he equivocado. Y ahora en inventario ya nos metemos. Veréis. Comida. ¿Dónde está la comida? Aquí. Pues no tenemos mucha comida que digamos. Voy un poco falto de cariño. Esto es patata asada. Son 10 segundos. Venga. Ahí está. Patata asada. Bueno. Esto. Regenera. Vitalidad. Durante. No lo pone. No lo pone. Pero esto sí que lo vamos a poner aquí. Perfecto. Y aquí tenemos. El aceite solo hace uno. Qué fuerte. Más 10 contra malditos. Bueno. Por si tenemos que meternos de hostias contra el bicho. La tormenta sigue, chicos. Vamos a volver a la zona. Pero bueno. Vamos a dejar también el capítulo aquí antes de hablar con el varón. Espero, chicos, que os haya gustado este capítulo. Espero que os esté gustando este let's play. Si es así, por favor. Darle likes. Darle favoritos. Compartid en Facebook. Comentad. Y si queréis seguir viendo vídeos como este. Suscribiros al canal. Muchas gracias por todo. Como siempre, un verdadero placer. Nos veremos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.